Paraná, Hotel Howard Johnson Mayorazgo. Y en Turismo Visión Argentina seguimos recorriendo hoteles por todo nuestro país. En este caso llegamos a la ciudad de Paraná para disfrutar de uno de los grandes hoteles que tiene la República Argentina. Un hotel con historia, un hotel con presente y por supuesto también un hotel con un gran futuro. Estamos hablando del Hotel Mayorazgo Howard Johnson de la ciudad de Paraná. Para conocer más minuciosamente de los servicios de este hotel vamos a dialogar con su gerente general que es Leonardo Chimil. Leo, bueno, gracias por recibirnos y es un placer estar aquí con ustedes. Un gusto que estén acá también con nosotros, Daniel. Un hotel con mucha historia, ¿no? Porque fue uno de los primeros hoteles cinco estrellas en el interior del país, ¿no? Sí, este fue... el hotel fue fundado en 1969, arrancaron en 1972, se inauguró. Y sí, es un ícono de la ciudad, ¿no? Acá la gente dice Paraná y es mayorazgo. Así que con eso estamos... es una ventaja para nosotros porque ya el hotel es reconocido. Y también una responsabilidad, ¿no? Porque la gente viene esperando un servicio, una calidad. Y bueno, nosotros creo que estamos en la altura de eso. Y estamos brindando justamente ese servicio con calidad, tanto de parte de los mismos empleados como las instalaciones. ¿Han tenido experiencias así de pasajeros que han estado en el año inaugural y demás? ¿Que han vuelto luego de esta reestructuración? Sí, no sé si del año inaugural, pero sí hemos tenido un cliente que... Ahora no recuerdo su nombre, pero que ha venido... Y siempre dice, sí, hace 20 años yo venía, me alojaba en el mayorazgo. Y bueno, nos marcó todas las cosas que ha cambiado, ¿no? Porque la estructura en sí ha sufrido cambios, ¿no? Cuando lo agarra NeoAim, le hace toda una remodelación. Nunca mejor he puesto ese eslogan, vivir para ganar todo el año, ¿no? Uno creo que en cualquier época del año, en cualquier estación, disfrutando de un día de sol y desayunando aquí en el Hotel Mayorazgo con vista al río, vista al parque Urquiza, es fantástico, ¿no? No, y sí, bueno, vos viste la vista, viste, es increíble. Y bueno, después todas las actividades que hay acá, ¿no? Acá la gente tiene pesca, está el turismo aventura. Hay cabalgatas, Paraná está haciendo lo que es la Secretaría de Turismo, está haciendo mucha fuerza en lo que es la comunicación y todo eso para levantar el destino y justamente ahora está trabajando en conjunto con lo que es Santa Fe, ¿no? Son dos ciudades, un destino, así que están haciendo un muy buen trabajo ahí de combinación para justamente atraer, ¿no? Turismo a la zona. Tenemos turismo en esta fecha, es un poquito más, toda la gente que viene de turismo, ¿no? A pasear, a descansar, pero también ahora ya a partir de agosto ahí se reactiva todo lo que es corporativo. Así que bueno, nosotros contamos con los salones justamente para hacer los eventos, tenemos sala de conferencia, todo lo que es evento así corporativo masivo que podemos alojar y realizar esos eventos, tanto con banquetes, bueno, con los salones para disertantes y mucha gente que viene de trabajo, también corporativo, que viene a hacer sus trabajos acá en Paraná, en Santa Fe y bueno, deciden alojarse con nosotros, ¿no? Piscina descubierta con un parque bárbaro, piscina cubierta, sala de entretenimiento para los chicos, spa y bueno, y para los adultos el casino que también es un valor agregado, ¿no? Porque cuando hace frío, cuando hace mucho calor, que la gente no quiere salir, entra acá y juega con unas fichitas y puede ver un show, un espectáculo. Exactamente, sí, contamos, bueno, como habías nombrado, Daniel, tenemos la pileta climatizada, está la pileta exterior, que eso, bueno, más que nada para verano ahora, ¿no? Pero en verano eso es un punto de venta y de turismo excelente porque la gente viene y nos elige, en verano prácticamente la gente no sale del hotel, ¿no? Cuando es en la temporada. Y bueno, después, bueno, contamos con todo este circuito que es casino, hotel, restaurante, donde el huésped que viene a alojarse con nosotros puede hacer, en realidad, no tiene que irse mucho del hotel tampoco, pero a su vez, si quiere ir, también hay muchas actividades en la misma ciudad. Diego, hablame de la gastronomía del hotel. Sí, gastronomía del hotel, bueno, ahora estamos, incorporamos un nuevo chef, Santiago de Felipo, él tiene trayectoria en todo lo que es Buenos Aires, viene de otros grandes hoteles y, bueno, ha trabajado afuera, en el exterior y todo. Bueno, se sumó hace poquito, hace un mes y medio aproximadamente con nosotros y ahora lanzó la nueva carta de invierno, que la lanzamos el 21 de junio. Y bueno, ahí ha incorporado muchos platos, todo lo que es, ya teníamos platos de pescado, pero bueno, fue renovando con el toque que tiene el chef, ¿no? Y el impacto es muy bueno, es decir, está tanto la gente, los huéspedes que se quedan en el hotel, están muy conformes con lo que es el restaurante y estamos trabajando muchísimo con gente local. Gracias, Leo, por abrirnos las puertas de este hotel para que podamos mostrarlo a todos los televidentes de Tulismo Visión Argentina y agradecerte una vez más este contacto que tenemos permanentemente. Bueno, Daniel, muchas gracias a vos y, bueno, agradezco a toda la gente, a los televidentes justamente, los que nos quieren venir a conocer acá a Paraná. El teléfono nuestro es 0343 426800, así que ahí pueden llamar para reservas, consultar las promociones que estamos realizando, ahora para invierno. Y la web también podrías darnos. Y la web, la web es www.hjmayorazgo.com.ar, así que ahí nos pueden visitar también. Muchísimas gracias. De esta manera dialogamos con Leonardo Chimil, que es el gerente general del hotel Mayorazgo Howard Johnson de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Y como te decimos siempre, vos también viaja por tu país. Gracias.